Bueno pues bandera amarilla tiene ya al juez de salida en su mano, entra o casi entra Valle de Toranzo y se puede quedar fuera Indiano. Se va a quedar, se da la salida, se queda Indiano fuera de carrera por segundo día, no lo hizo la primera jornada y tampoco hoy en la tercera. Ya están galopando los siete participantes de esta segunda carrera premio vital de 1400 metros y se pone en punta Valle de Toranzo. El número seis, primera posición para el número seis Valle de Toranzo, en segundo lugar el número dos Charlie Friend, junto a él el número cuatro Itubibus que en ausencia de Indiano pasa a ser el principal favorito por el interior de amarillo, recortó bien en la curva el número tres de Boristo Creise. Primera posición, número seis Valle de Toranzo, segundo lugar el número dos Charlie Friend, en tercera posición número cuatro Itubibus, cuarto lugar para el número dos. Número ocho, Onyx Azul, regatea ahora el número dos Charlie Friend, queriendo ganarle el interior a Valle de Toranzo, también viene con fuerza Boristo Creise, aguanta Valle de Toranzo. Primera posición para Valle de Toranzo, se cuela el número dos de Charlie Friend, pasa al frente Charlie Friend, primero el número dos Charlie Friend, segundo el número seis Valle de Toranzo. Tercera posición para el número cuatro Itubibus, se quedan ya más atrás, tanto Boristo Creise como Onyx Azul, aguanta al frente el número dos, Charlie Friend, por dentro se mete el número cuatro Itubibus. Itubibus, por fuera quiere venir con fuerza, otra vez rebateando ese número seis de Valle de Toranzo, pero va por la victoria el número dos, gana el número dos, Charlie Friend. Segunda posición para el número seis Valle de Toranzo y en tercer lugar el número cuatro Itubibus. Itubibus.